hola amigos de youtube en este tutorial les voy a enseñar cómo editar este proyecto de photoshop de una manera muy fácil ok lo primero que vamos a hacer es descargar obviamente el proyecto que se encuentra en la descripción de este vídeo para que se puedan descargar el archivo se encuentra comprimido ok entonces una vez que finalice su descarga de ustedes lo van a tener comprimido el archivo le van a dar clic derecho para que puedan extraer los archivos que se encuentran dentro del archivo no comprimido ok como pueden ver nos ha extraído tres elementos una imagen el photoshop el proyecto y un tipo de fuente para que podamos utilizar en este proyecto ok entonces lo primero como hacer ahorita es instalar el tipo de fuente que vamos a utilizar en el proyecto ok iniciamos el archivo y luego instalar como yo ya lo tengo instalado me parece que si desea reemplazar le voy a dar que sí ok y obviamente ya instaló y le voy a dar x le voy a dar cerrar ahora lo voy a que lo que vamos a hacer es simplemente vamos a abrir el proyecto photoshop le voy a dar doble clic y va a empezar a abrir el proyecto y como ya lo tenemos le vamos a dar aquí ok ok ya lo tenemos aquí el proyecto para poder editarlo de una manera muy fácil ok lo primero que vamos a hacer es irnos a la esta capa a este grupo de capas que es de efecto de texto haga clic para editar a su texto ok le vamos a dar aquí doble clic para poder ingresar a esa capa y poder poner nuestro texto que nosotros queramos ok entonces aquí nosotros vamos a elegir él para poner para poner texto como elegir poner otro texto si queremos yo por ejemplo voy a poner texto y le voy a dar aquí ok y le voy a dar guardar para que se aplique al efecto que yo que nosotros tenemos anteriormente no lo que si se están guardando y como pueden ver ya se ha aplicado al efecto que tenemos en el proyecto ok de esa manera puede aplicar textos o ya sea un número o imágenes en png ok vamos a proceder y hacer otro otro poner otro texto como en este caso vamos a poner un número vamos a poner un número vamos a seleccionar el texto y vamos a poner 1023 ok vamos a darle ok vamos a guardar este dos números y se está aplicando al efecto que tenemos en el proyecto ok como pueden ver de esa manera se ha aplicado al efecto que nosotros queremos lo que vamos a hacer ahora es ustedes dirán cómo se guarda lo que vamos a empezar a eliminar los textos que se encuentran aquí arriba y aquí abajo lo que vamos a hacer es en el icono de esto del ojito donde ese título le voy a dar un clic para que se pueda borrar esos textos que se encuentran y así se puede exportar limpiamente la imagen que tenemos con este efecto ok vamos a irnos a esta opción que dice archivo le vamos a dar donde dice guardar como y vamos a guardar está ahí ya no en un formato photoshop mordar un formato imagen jpg le vamos a dar guardar si quieren pueden cambiar de texto y lo vamos a dar guardar ok en resolución alta y la onda lo que y nos vamos al escritorio para ver cómo ha quedado esa imagen que hemos guardado con el efecto ok como pueden ver aquí ya se encuentra la imagen que hemos exportado de photoshop ok vamos a proceder ahora a hacer otro efecto ya sea con una imagen ok una imagen en png o ya sea eligiendo unos iconos que se encuentran de forma predeterminada en photoshop que yo voy a a ir a esta opción que son herramientas de forma personalizada le voy a dar clic en esta parte superior donde dice forma y aquí puedo elegir la forma que yo quiera que por ejemplo yo voy a elegir esta forma de acá para ver cómo queda que le doy clic acá y vamos a dar clic arriba y más o menos voy a poner ese icono predeterminado más o menos por acá que lo suelto y me aparece eso y ahora lo que voy a hacer es guardar este esta imagen o icono predeterminado para ver cómo queda con el efecto que tenemos ok lo voy a dar aquí desde abordar los cambios en el documento de photoshop y le voy a dar que sí como pueden ver se está guardando vamos a ver cómo queda en este caso pueden poner también una imagen en png o si ya tienen ustedes una imagen logo o cualquier otra marca pueden poner y ver cómo queda que miren cómo ha quedado de esta forma también lo podemos exportar y ésta en esta parte de acá todo el proyecto con este con lo que hemos cambiado nos hemos puesto en el caso una imagen predeterminada y ha quedado fantástico ok entonces lo que vamos a hacer es exportar y luego nos vamos obviamente de nuevo la sección archivo y a la opción guardar como acá vamos a ver cómo ha quedado nuestro proyecto final le vamos a dar a este formato jpg ok y voy a poner otro texto si quiero para no reemplazar el otro y le doy guardar y le voy a dar ok ok entonces ahora lo que voy a hacer es irme a escritorio para ver cómo ha quedado este proyecto con este efecto ok lo tenemos y ha quedado fantástico ok si ponen su logo en png también va a quedar muy muy bueno pueden probarlo y este proyecto es totalmente gratis para que se puedan descargar y aplicar el efecto de este proyecto ok eso ha sido todo por este tutorial no se olviden de suscribirse en este canal